Ser multimillonario, según cómo es una putada. Uf, tiene unos problemas. Es estresante. Tú los has vivido, ¿no? Los conoces todavía. Venga a viajar, ¿dónde vamos hoy? Coge el avión privado. No nos dan cita en Torrejón, que tenemos allí aparcado el avión. Claro, es un problema. No vas al aeropuerto, no haces colas. Dices que es agotador porque es que cojo el avión cuando quiera. Y a la hora que quiera y el día que quiera. Y a cada día, a un sitio nuevo. Se te queda pequeño el mundo. Se te queda pequeño todo. Allá es donde vas, dices, qué pequeño esto, ¿no? Lo estresante es ser amigo de un multimillonario, porque te invita a una fiesta y ¿qué le regalas tú a un multimillonario? Pues mira, yo te digo una cosa. Ser amigo multimillonario tiene sus problemas, porque te proponen unos planes que dices tú, oye, mira, es que yo mañana trabajo. Bueno, a no ser que seas... A lo mejor tienen pocos amigos por eso, ¿no? A lo mejor también ser multimillonario... Bueno, bueno. Los multimillonarios a los amigos les pagan. Les ponen un sueldo para... Claro. Dices, pero mira, yo te retiro y tú vienes conmigo a todas partes y además me dices que me queda todo bien. Bueno, pues mira, yo te voy a ver. Bueno, pues mira, yo te voy a ver.